76,228 peruanos superaron al nuevo coronavirus y fueron dados de alta, informó el Ministerio de Salud. El uso del oxígeno para tratar a los pacientes con COVID-19 es prioritario, destacó el presidente Martín Vizcarro. En un mes estará lista la primera prueba molecular hecha en el Perú para detectar al nuevo coronavirus, anunció el ministro de Salud, Víctor Zamora. La productora Maracuía Contenidos creó un proyecto llamado Cantaguagua para enseñar a los niños las lenguas originarias de nuestra Amazonía. Francia declaró que la pandemia de la COVID-19 está controlada en su territorio, que registró 29.065 muertes. El técnico de la selección peruana Ricardo Gareca no viajará en el vuelo de repatriación y, por ahora, se quedará en Lima. Quédate en casa, es la mejor forma de protegernos.